¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien de hoy. Seguimos con la review chicos y el día de hoy es forzaco una nueva promoción llamada Rulet Breakers y entre ellos vino el primer SBC de elección, si no me equivoco es el primero que sale en este FIFA y de quien estamos hablando, estamos hablando de este Nkunku que salió en su versión chetada del pase y su versión bosteada también en el tema de tiro estuve preguntando en Twitter y también estuve viendo varias opiniones de creadores de contenido, de pros y creo que la mayoría está de acuerdo en que la mejor opción es esta versión que es la del pase ¿Por qué? Porque se ve como más un perfil de un MC, no tanto como un MCO aparte que ya tenemos a Fekir que también es francés y creo que Fekir debe ser superior a este Nkunku entonces se opta más por usar a este Nkunku como un MCD o un MC, sobre todo más como un MC y aquí si ocupamos bastante pase y más en este FIFA porque en este FIFA es bastante importante los pases con potencia, los pases elevados, los pases filtrados elevados y también por debajo, los cambios de juego entonces creo que se necesita bastante pase en este FIFA y más en los jugadores del medio campo así que por eso pienso que esta es la mejor opción ¿Qué nos encontramos con este Nkunku? Medio en ataque y medio en defensa que la verdad no me gusta para nada, pero para nada esto porque normalmente he notado y me di cuenta que también la mayoría de gente que ha jugado a este FIFA ha notado que los jueves con medio en medio no se notan tanto dentro del campo de hecho esas las preguntas que más se repitió en Twitter ya saben, si quieren salir del video, Twitter rimanderl7-bajo muchos me preguntan lo mismo, ¿se nota? ¿se pierde? ¿qué tal está el tema del nivel de esfuerzo? porque muchos tenemos esa preocupación, porque muchos de los jugadores que tienen estos World Rates se llegan a perder un poco, ya diré en la review como lo noté yo pierna derecha, no Vince Evil 4 y pierna débil 3 en atributo nos encontramos con un ritmo de 85, aceleración 87 y sprint de 84 en tiros, que pues aquí está un poquito bajo posicionamiento 80, remate 75 y fuerza de tiro 80 si tú quieres un MCO, te recomendaría 100% más la versión que tiene tiro porque esta pues no te va a ayudar mucho a la hora de disparar de lejos, ni de cerca, ni de nada tiene un tiro aceptable para un box box o para un MCD pero para un MCO creo que está bastante, bastante corto en pases, que aquí es donde destaca bastante visión 93, centro 93, precisión de tiro libre 87 pase corto 95, pase largo 92 y efecto de 93 en todo más de 90 solamente fuera del tiro libre pero además en todo más de 92 es una estadística bastante alta y es de los mejores pasadores ahora mismo en FIFA 22 en regate nos encontramos con agilidad de 90, balance 88, control de balón 90 y regates de 90 en defensa, que aquí no destaca tanto pero tampoco es tan malo intercepciones 80, entradas 80 y barridas de 87 en físico nos encontramos con energía de 86 y fuerza de 73 en reatos de jugador nos encontramos con tiro colocado y tiro con pie externo así que vamos a ver chicos como va a estar en Kunku en FIFA 22 vamos a empezar con las calificaciones chicos y aquí le vamos a poner 4.25 de calificaciones a este Kunku porque en el ritmo lo noté bastante, bastante bien lo noté muchísimo más rápido por ejemplo a comparación de otra carta que tiene este mismo ritmo que es Fekir sentí un poquito más rápido este Kunku y tiene que ver con el tema del tipo de cuerpo que tiene del regate que tiene es una carta que la verdad me gustó bastante en este aspecto si a ti por ejemplo que usas a De Bruyne ahorita que está saliendo ahí o Goretzka y los llegas a sentir un poco pesados o un poco lentos para defender o para atacar desde el medio campo este en Kunku no te va a causar esos problemas es una carta que siente bastante, bastante rápida que acelera muy bien sobre todo con el balón noto una mejora bastante grande a comparación de otros box to box lo pueden ver en los clips corre bastante, bastante rápido hasta parece por momentos que tiene más ritmo sin el balón también corre muy, muy rápido pero yo donde lo destaco más es cuando tiene el balón cuando tiene el balón tiene una velocidad bastante, bastante alta si a ti no te gustan los mediocampistas que son un poco lentos o pesados en Kunku puede ser una muy, muy buena opción para ti así que por eso 4.25 en el ritmo es en Kunku y ahora vamos con el tiro y aquí la verdad no voy a decir mucho pero no es una carta que sirva para tirar primero ¿por qué? porque no tiene buen tiro así es simple no tiene buen tiro lejano, no tiene buen tiro de cerca va a meter como lo vieron en el primer clip tuve la fortuna que el rival me defendió muy mal en el primer partido que jugué para la review y me dejó solito y definió bien pero fuera de esas ocasiones que son muy claras no dispara tan bien y segunda y la más importante para mí es una carta que no se nota que sea muy ofensiva y no es una carta que se note que esté posicionada para disparar ni de lejos ni de cerca es una carta que de repente si en ataque se pierde un poco y es por eso que también pienso que incluso la versión de tiro como MCO puede que no sea tan usable porque si el jugador hace este tipo de movimientos como MCO no lo vamos a tener y no nos va a aportar mucho en ataque ni esta versión ni la versión de disparo así que por eso chicos 3.25 en el tiro porque no se me hace que tenga buen tiro pero sobre todo lo más importante no se me hace una carta que esté muy a la ofensiva ni que esté generando ocasiones muy constantemente así que por eso 3.25 en el tiro y vamos con lo que destaco de este jugador y es el pase tiene un pase bastante bastante bueno pases filtrados pases cortos y sobre todo lo noto en esto pases cortos ¿por qué? porque no sé si se han fijado y no sé si también les pasa a ustedes que yo traigo el chip de repente de FIFA 21 hay muchos pases que daban en corto aunque estuvieron mediocampista ahí cerca normalmente no lo tapaban y en este FIFA si pasa mucho que los jugadores pues dan los pases prácticamente casi al mediocampista rival o al defensa rival hasta parece que el pase no va para tu jugador si no se lo estás dando directo al rival o que te lo interceptan bastante y con este jugador no me pasó eso la verdad puedes dar pases cortos y con un jugador rival cerca y aún así el balón al menos va a ir a la dirección de tu jugador del jugador que estás buscando es una carta que sí pasa mejor y lo noté bastante en ese aspecto de los pases cortos pero también en los lejanos y en los cambios de juego no se quedan mal la verdad vean esto aquí el rival me está presionando todo el mundo que ha jugado a este FIFA y desde el FIFA pasado saben que cuando los rivales te presionan normalmente pasa que tus jugadores se equivocan y les dan el balón y con este Nkunku la verdad que no pasó eso es una carta que sí pasa muy bien y que sí tiene muy muy buena visión pases filtrados y en todo si te gusta salir desde atrás con pases a larga distancia este Nkunku te puede ayudar bastante más porque he visto que los pros usan mucho esto los pases por arriba filtrados desde el medio de campo al delantero pues obviamente tienen Mbappé tienen cartas así pues este jugador les puede ayudar en este estilo de juego porque pasa muy muy bien de largas distancias pero también de corta la verdad que solamente le quito el .5 de calificación por el tema de su pierna mala cuando de repente está con su pierna mala llega a fallar uno que otro pase pero no es algo tan constante incluso con la pierna mala también tiene buen pase pero igual ya un pase complicado puede llegar a tener problemas así que por eso 4.5 en el pase a este Nkunku y ahora vamos con el regate chicos y como un MC o un MCD tiene un regate casi perfecto de verdad tiene un regate casi perfecto como MC y MCD solamente le bajo el .5 ¿por qué? porque no tiene 5 skills pero nada más por eso porque además es una carta que regatea muy muy bien y yo sé que hay a muchos que les gustan que los mediocampistas regateen burlen y se giren rápido y la verdad que esta carta lo hace perfecto es una carta que se gira muy muy bien también si se hace de repente una 360 o una bicicleta lo hace a buena velocidad pero obviamente ya como un MCO si tenemos que bajar la calificación porque no se gira igual que otras cartas no tiene tampoco esos giros tan ofensivos como si lo pueden llegar a tener mediocampistas ofensivos vean esta skill la hace perfecta la hace una velocidad muy muy buena pero eso sí en los giros siento que como mediocampista no se llegaría a girar igual que otras cartas por ejemplo un Dembélé un Coman perdón ahí la garganta este es una carta que se gira bastante bastante bien sobre todo en el mediocampo la verdad que me gustó bastante en ese aspecto como mediocampista como MCO como MCD incluso porque lo estuve ocupando en dos formaciones en 4-2-3-1 y en 4-3-1-2 lo ocupé más como box-to-box este nato o también lo ocupé como MCD y la verdad que aquí me gustó bastante la salida que tiene esta carta así que por eso 4.5 como MC y MCD y 4 como regate en MCO en Kunku y vamos con la defensa y algo que a mí no me gustó tanto la verdad que aquí sí les tengo que ser muy honesto no es que defienda mal pero no lo noto tanto no lo noto tanto dentro del campo no veo tantos cortes y si corta el balón pues son más como ocasiones que tú defiendes de hecho si ven en los clips la mayoría de recuperaciones que hago con este jugador es cuando yo lo estoy usando porque solo no se posiciona tan bien solo no hace las mismas entradas no tiene entradas tan defensivas pero eso sí tiene mejor defensa que muchos otros mediocampistas puede rendir sin ningún problema como box-to-box creanme va a recuperar balones también no le estoy diciendo que no recupere nada vean el regate por cierto de verdad es brutal el regate de este jugador y es muy bueno pero lo que comentaba sí hay que tener cuidado sí recomendaría tenerlo con algún jugador tipo Kanté un tipo Kimmich por ejemplo si lo vas a ver en Bundesliga porque si lo juntas por ejemplo con Goretzka Goretzka llega a subir en algunas ocasiones te van a dejar mal parado los dos los dos de repente llegan a subir entonces créanme que sí puede llegar a tener problemas si lo van a ocupar que sea por favor al lado de un mediocampista que sí sea netamente defensivo para que este jugador de repente esté subiendo y de repente pues baje pero que se dedique más a hacer las dos labores y el otro sí netamente a defender porque sí llegas a tener problemas y tampoco es que tenga las mejores animaciones defensivas ni las mejores intercepciones automáticas ni el mejor posicionamiento es una carta que sube y de repente baja no sube tanto es lo malo sí pasa lo que muchos temían a veces se pierde ni lo notas ni arriba ni lo notas ni abajo a veces no sabes ni dónde está es el problema que tiene esta carta pero aún así pues sí intercepta bien si defiendes manual créeme que esta carta te va a servir bastante bien y más por el tema de la velocidad ya sabemos que en este FIFA a veces hay jugadores que no pueden tener defensa y aún así defienden bien así que presó 3.75 en la defensa a este jugador y vamos a finalizar con el físico chicos y en el físico no voy a decir mucho solamente dos detalles siento que le falta presencia física y fuerza pero también el otro detalle es que en la energía si noto que se cansa un poco rápido y más si eres un jugador de esos que pues les gusta estar ocupando nada más al mediocampista que si ocupa un poquito más de la defensa automática y ocupas a los MC para que estén defendiendo si llego a sentir que se cansan un poco y llego a sentir que tiene problemitas en ese aspecto y también en la fuerza cuando te enfrentas un jugador tipo de Bruin por ejemplo en medio campo un tipo Goretzka o si te enfrentas no sea un Fofana pues si llegas a perder batallas no es como Kanté que les comentaba ayer que Kanté a pesar de que se enfrentaba a jugadores muy muy fuertes o más altos que él aún así recuperaba balones con este jugador si puedes llegar a tener un poquito más de problemas así que el físico y la defensa si tiene sus carencias pero tampoco es algo tan grave por eso no le bajé dos puntos de calificación o algo por el sentido es una carta que pues es más como para atacar y defender así que por eso 3.75 en el físico y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena está en Kunko en FIFA 22 vamos a empezar chicos con casualidad misma calificación la verdad hacemos una carta muy buena de verdad me gustó mucho me gustó bastante y más por el tema de la salida y todo pero eso sí si no tienes tantas monedas porque pues sí cuesta 170 mil monedas no está el acceso de todo el mundo y ya lo he dicho en todas las reviews ahorita las monedas escasean porque las recompensas de rebas no son tan buenas si tú no tienes tantas monedas vete por un Goretzka un Goretzka te va a dar un rendimiento similar como Box2Box obviamente no te va a regatear igual pero al menos te va a defender un poquito mejor va a tener más presencia física va a tener más fuerza sacrificas una cosa por otra si no tienes las monedas no creo que esté en Kunko sea un SBC obligatorio como si por ejemplo para mí en mi caso es Fekir Fekir si se más sea un SBC obligatorio 100% y más si tenés una Liga Santander y más por el hecho de que es francés la verdad que ese Fekir se me hace muy muy top se me hace muy muy bueno y si decía sabes que es que si tienes Liga Santander no veo con quien lo pueda reemplazar en cambio este en Kunko pues ahí lo puede reemplazar con Goretzka tal vez se te haga un poquito pero por la movilidad pero tampoco se me hace algo tan grave ni tan drástico como para decir no es que en Kunko si es infinitamente superior a Goretzka tampoco la verdad que si regata mejor pero siento que Goretzka defiende más siento que se nota más en el campo en Kunko lo que si tienes que se llega a perder profundizaré más en la sección de preguntas pero si no tienes las monedas pues puedes irte por Goretzka sin ningún problema pero eso sí si ocupas tú un jugador que dé un link con Francia que por ejemplo puedas tener como yo a mí me entró perfecto cuando lo estaba haciendo no me entró en la cabeza dije ¿cómo lo voy a meter a mi plantilla? tengo Bundesliga pero no sé con quién me va a dar la química y me acordé que tenía Fekir y que tenía a un Titi entonces entró súper súper fácil siempre lo he dicho el ser francés en FIFA te da un plus porque puedes meterte en muchas ligas entonces si tú ocupas un mediocampista MC box to box yo ocupas un link francés para que el link es con algunos alemanes o simplemente ocupas un francés en Kunku puede ser una muy muy buena opción porque no hay tantos box to box francés tal vez está Pogba pero este FIFA no siento tan bien a Pogba en cambio en Kunku se me hace muy muy bueno dentro de la Bundesliga creo que está la alternativa de Goretzka y pues a un menor precio menos de la mitad si no me equivoco Goretzka está creo que en 70 o más o menos así entonces si pensaría que si es una Bundesliga obligatoriamente y no tienes tantas monedas y no quieres gastar tantas medias en esa posición pues puedes quedarte con Goretzka sin ningún problema pero si ocupas un mediocampista francés 100% te recomiendas en Kunku es una carta muy muy buena pero eso sí como ya lo dije muchas veces traten de tenerlo con alguna carta defensiva en química puse cazador porque yo lo puse con ese estilo de química pero lo puedes poner con sombras y ocupas que defienda un poquito más cualquiera de esos dos estilos de química pueden ser muy buena opción así que puse 4 en casual y 4 en tryhard a este en Kunku y para finalizar en competitivo una carta muy buena chicos recuerden 3 de calificación en competitivo es alto es una es una comparación aquí ya contra lo más top del juego en casual y tryhard pues voy viendo las alternativas que tenemos y todo pero en competitivo ya saben que se comparan con lo mejor de lo mejor y este en Kunku no se me hace por ejemplo igual de top como si lo es este Fekir es una carta que sí funciona muy bien entonces siento que está un escalón abajo de ese tipo de jugadores que son casi obligatorios para mí hacer que sí están un poquito lejos de jugadores más más top así que por eso 3 de calificación en competitivo pero aún así no se preocupen es una carta bastante bastante buena y vamos con las preguntas que tiene sobre este jugador en FIFA 22 vamos a empezar con Jorge Jorge nos pregunta rinde bien de box to box considerando que de MSO ya tenemos a Fekir sí esta carta la verdad que para nada la veo de MSO ni siquiera su versión ofensiva por el tema de cómo sube de cómo baja siento que no vas a tener un jugador ahí se te va a llegar a perder claro que no te digo que los 90 minutos no lo vas a encontrar ni que te va a generar nada pero vas a batallar más y yo en lo personal siento que el MSO es de lo más fundamental que hay en FIFA desde hace buen rato porque son los que conectan los ataques son los que incluso en algunas situaciones defienden son los que les toca definir los que les toca disparar de larga distancia y más en este FIFA entonces creo que en Kuku puede ser una carta que se te puede llegar a perder ahí como MSO como box to box igual se te va a perder pero siento que no tanto al menos ahí está en el medio campo deambulando y puede llegar a defender o puede llegar a generar el ataque es una carta que sí se me hace muy bien para acompañar a Fekir sobre todo yo lo hice así yo tenía Fekir dije ¿sabes qué? Fekir MSO y en Kuku DMC así que la verdad se me haría muy buena pareja esos dos siguiente pregunta Dios te bendiga muchas gracias ¿sus Warwick no afectan en el posicionamiento al defender y atacar utilizando DMC junto a alguien más defensivo como Kanté por ejemplo gracias gracias a ti primero por el halago y por los deseos primero sí siento que se pierde la verdad que esto es de lo que menos me gustó de la carta es el tema de que no lo noto tanto por ejemplo más adelante van a ver una comparación con otro jugador que no tiene tanta defensa pero que al menos noto más ya lo verán en un ratito pero sí siento que se llega a perder en algunas situaciones a veces no está ni tan atrás no está ni tan adelante está muy en el medio campo parece que está en la luna y completa nada más deambulando y ya no mucho tampoco pasa tan constante como si me pasaba con otras cartas en FIFA pasados pero sí que hay que decir que no lo vas a notar tanto dentro del campo y que la verdad tampoco es una carta que esté tan barata no está tan barata si no me equivoco los pesos se me equivocaron aquí pero está más o menos en esto entonces tampoco está tan baratita como para que te des una carta que no esté tanto dentro del campo pero aún así sí es bueno si lo vas a tener con un Kanté si lo vas a tener por ejemplo con un Kimmich dentro de una Bundesliga se me hace una muy muy buena opción pero por favor solamente les pido no lo tengan con otro jugador que sea box to box porque si no les van a meter bastantes bastantes goles de contraataque siguiente pregunta Alex nos pregunta el mejor MS box to box de la Bundesliga además hay que tener en cuenta sus links Frances, Bundes y Leipzig la verdad que sí es que este es un plus que tienen Kunku con comparación de Goretzka y son los links los links de este jugador son bastante bastante grandes no solamente con Bundesliga sino también el tema de ser francés el ser francés te da un plus o sea la verdad cualquier jugador SBC que salga francés tiene un plus de que lo puedes meter fácilmente en cualquier liga y en cualquier plantilla entonces para mí eso sí es una ventaja bastante grande que tiene comparación de Goretzka que es otro box to box dentro del juego pero el mejor no lo sé es que Goretzka me gusta más para defender y me gusta más para el físico que tiene para más la presencia depende de qué busques tú quieres un MC que si ataque un poquito más que te esté driblando burlando y que tenga muy buen pase vete por Nkunku pero quieres un MC y no tienes tantas monedas y quieres que defienda más y que tenga más presencia física vete por Goretzka a ver si a mí me preguntas directamente entre los dos quién se te hace mejor se me hace mejor este Nkunku pero Goretzka también se me ha sonado muy buena alternativa para la gente que no tiene tantas monedas y que busca alguien con un perfil más defensivo así que yo creo que depende completamente de ti esto si quieres un ofensivo que burle más vete por este jugador que tenga buen pase pero si quieres uno más defensivo y que haga ese trabajo sucio de quitar balones o al menos de tener presencia física te diría que te fueras por Goretzka siguiente pregunta Leo nos pregunta ¿el mejor MC es mejor de MC o de MC con cazador? para mí es de MC 100% tanto esta versión como la otra aunque repito creo que la otra versión no se me hace la mejor yo pienso que es mejor esta versión del pase porque nos va a ayudar más a tener más vida dentro del juego entonces yo miré por esta versión 100% para mí la respuesta sería MC box to box porque como MCO siento que se te va a perder y lo vas a tener ahí batallando vas a tener y no vas a tener una opción de repente de ataque en cambio como MC pues al menos está en el medio campo y a veces ataca y a veces defiende así que para mí la respuesta sería que 100% es mejor como MC y última pregunta Aaron que ya sabía que lo quiero mucho nos pregunta ¿será mejor que De Bruin? y aquí este es el jugador que yo quiero mencionar que si noto más De Bruin tiene menos defensa creo que tiene como 15 o 20 menos puntos de defensa y al menos De Bruin de repente lo sentía un poquito más participativo al tener alto y alto al menos De Bruin si sentía que recupera un poquito más tiene mejores entradas este jugador tiene mejor posicionamiento este pero es que a veces no se nota dentro del campo y en cambio De Bruin todo el maldito partido lo estás notando como box to box se me hace un poquito mejor este en Kunko a pesar de lo que estoy diciendo de que no se nota tanto porque te da una mejor salida y porque también siento que el tema del ritmo ayuda bastante a que si tú defiendes con los MC pues lo tengas más fácilmente en todo el campo tú lo colocas y tú lo mueves y es más así que se coloque pero eso sí como MCO se me hace mil veces mejor De Bruin 100% De Bruin como MCO y como MC tal vez esté en concurso más una mejor carta y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy le recuerdo que pueden darle like, comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video y le recuerdo que pueden seguirme en Twitter arriba en el 7 aquí abajo para que amanezcan sus preguntas y puedan salir en el video y le recuerdo que todos los días transmitimos por Twitch cuando te ve en 7.9 9 de la noche hora México por si gustan pasarse a esa venta comunidad así que chicos nos vemos un ratito más porque puede que se venga la review de Dembélé y de Casemiro así que los amo los quiero bye